¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Tengo grabado en el pecho Una cruz de sentimientos Cuatro puntas el camino Sin saber de mi destino Cuatro puntas el camino Sin saber de mi destino Cuatro puntas cardinales Tiene la rosa de los vientos Cuatro razones Tiene mi corazón Cuatro razones Tiene mi corazón Dos para quererte Dos para odiarte Cuatro mis sentimientos Cuatro mis desventuras Cuatro mis sentimientos Cuatro mis desventuras Tiene mi corazón Cuatro mis desventuras Cuatro mis desventuras Rosa María, Rosa Rosaura, Rosa Julieta, Rosa Carmín, Rosa Julieta, Rosa Carmín. Guardé las cuatro rosas, es mi destino, para qué preocuparme cuatro las rosas, para qué preocuparme cuatro las rosas. Dos para quererte, dos para odiarte, cuatro mis sentimientos, cuatro mis desventuras, cuatro mis sentimientos, cuatro mis desventuras. Cuatro mis sentimientos, cuatro mis desventuras.